¡Suscríbete al canal! Aquí te pusieron una prueba bien complicada. Es un colombiano, es un rival que tiene muchísima experiencia y que ha peleado con boxeadores de primer nivel. ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre son pruebas, todos los peleadores no menosprecio a ninguno y pues eso es una gran prueba. Richard Gutiérrez viene de pelear con peleadores de nivel, perro angulo, varios peleadores buenos. Entonces es una buena prueba para mí y creo que vengo muy bien preparado para salir avante. Después de tu victoria en contra del businessman Omar Chávez, Vivian Harris ya lleva siete triunfos consecutivos. ¿Crees que es posibilidad de pelear por campeonato? Sí, esperemos que ya se nos dé la oportunidad en este año, entrando el año que viene, que nos den la oportunidad de disputar un título mundial, ya que he demostrado con mi trabajo y con mis ganas que es lo que quiero. Cuéntanos un poco de tu preparación, háblanos, ¿qué has hecho? ¿Cómo te preparaste? ¿Dónde estás? ¿Cuántos rounds de sparring tienes? Bueno, la preparación fue muy buena, fue preparación de fuerza, de potencia, de rapidez. Fue algo totalmente diferente a lo que hacía antes. En este caso que estuvo mi hermano, el español Álvarez, entrenándome. Hicimos un trabajo muy diferente y creo que eso se ha demostrado en la pelea, ¿no? A diferencia de antes. Y pues bueno, la última sesión que cerramos fue a diez rounds exactamente. Y hemos estado sparring ocho, seis rounds fuertes. Entonces, me siento totalmente bien, de condición y de resistencia y de todo. Ya para terminar, Ramón, ¿cuál es tu mensaje para la gente que este sábado te quiere ver a través de la Casa del Boxeo? No, bueno, pues el único mensaje que les puedo dar es que no se lo pierdan, porque va a ser una pelea de larido, que va a ser una pelea que voy a demostrar lo que trae el inocente Álvarez, que está haciendo su propio camino y que quiere hacer su propio camino, ¿no? No se gana con el apellido, se gana con esfuerzo en los trabajos de entrenamiento y en la pelea se va a demostrar. Ahí está la invitación para este sábado. Gracias, Ramón. Hasta luego. Muchas gracias y nos estaremos viendo este sábado. Gracias. Ahí está Ramón, el inocente Álvarez.